Hola, soy Juan Gabriel Bauzá y en S-Radio pongo el mundo al revés, en el programa Es la mañana de Baleares. Pero ahora no os quiero hablar de humor, sino de amor. Porque este viernes a las 8 de la tarde presento mi primer libro de poemas, titulado Lo que nos merecemos y no tenemos, en el Centro de Culturas Anostra, situado en el casco antiguo de palma. Si quieres descubrir un libro escrito con la tinta del corazón, no te lo pienses más. Te espero este viernes para darte un abrazo o un beso y un verso.